¿Qué hacemos? Políticas públicas. Es fundamental la estructuración de los problemas públicos y cómo a partir de ahí se diseñan estas políticas. Esto vimos en la sesión anterior, que una política pública es un programa de acción propio de una de varias autoridades. Tienen que estar involucradas las autoridades. Y las autoridades tienen dos fuentes de poder. Una fuente de poder es básicamente el que hayan sido elegidos, por ejemplo. O son designados, pero por instancias que tienen autoridad. Y estas pueden ejercer su función en un ámbito sectorial, por decirlo en un ministerio, pero también podría ser en un territorio, como es el caso de los alcaldes. Entonces, eso es lo que, por ejemplo, la definición del proyecto. También se habla de una serie de decisiones o acciones impersonalmente coherentes. O sea, una política pública tampoco es como decir una idea suelta. Tiene que estar en un marco lógico, en un marco, en una especie de concepción, para resolver integralmente un problema. Por ejemplo, a nivel presupuestal, un marco muy importante que se está desarrollando son los programas presupuestales. Digamos que un programa presupuestal es el marco teórico de una política pública. En este caso, hablamos, por ejemplo, del programa 030 de Seguridad Ciudadana. Y ellos toman en consideración estas acciones impersonales para que, a través de diversos actores que tienen intereses y que tienen participación, puedan trabajar y muchas veces también se encarga a sectores no públicos su ejecución. O sea, no necesariamente tienen que estar en el Estado. Recuerden que, por ejemplo, muchos de nuestros servicios públicos ahora están concesionados a empresas particulares. Entonces, estas empresas, por encargo del Estado, empiezan a actuar. Para resolver de manera puntual un problema político definido como colectivo. Esa es la definición de sucesión. Pero, obviamente, hay una fase de agendación. Ya dijimos que la agenda pública era esa relación de principales propuestas para resolver los problemas públicos. Esa es un diseño, una implementación y una evaluación. Vamos a entrar en una evaluación, en un periodo de evaluación de resultados que es fundamental. El día de ahora, vamos a empezar trayendo algunas definiciones adicionales. Écilo y Vildarsky señalan que la acción gubernamental dirigiera hacia el logro de objetivos fuera de ella misma. Es decir, a veces, cuando muchas personas trabajan en una institución, vaya a decir un ministerio, piensan que las acciones que hace el ministerio para su propio personal son la política pública. No. Es que estos autores lo que dicen es que es lo que sale de la institución hacia el público. Entonces, es importante destacar que las políticas públicas son la parte interna que debemos organizacionar, los derechos de los actores internos. Es un elemento, pero el elemento más importante en la política pública es lo que la institución hace para la población. Otro autor, como yo en Amén, resalta lo que señala que es el resultado de una actividad, de una autoridad investida de poder público y autoridad gubernamental. O sea, el poder público no basta que uno sea elegido, sino también tiene que tener una validación. Es decir, puede ser por la norma, el dispositivo, o puede ser también por la autoridad que tiene alguna persona. Por ejemplo, cuando hay la teoría de los líderes, de liderazgo, el liderazgo de unas personas que a veces no tienen ningún título, pero sin embargo toda la comunidad lo respeta, quizás con su forma de vida, quizás porque es una persona muy honesta o sabe mucho. Y hay algunas de estas personas que inclusive pueden administrar, son consultadas para administrar justicia o otro tipo de cosas. O si son muy expertos en un determinado tema, pues se les consulta. NAI hace una definición interesante. Dice, ¿es todo aquello que los gobiernos deciden hacer o no hacer? Por ejemplo, en la administración del presidente Fujimori, ya se veían los primeros problemas ambientales. Pero como en ese momento estábamos en una situación de grave déficit económico, se subvaloró los problemas ambientales pensando que lo importante eran solamente los problemas económicos. Y entonces prácticamente no se le dio ninguna respuesta oportuna al problema de los conflictos socioambientales. Y eso fue generando que este conflicto se vaya agotizando. Entonces, en ese momento, por ejemplo, el presidente Fujimori y su administración no hizo una acción oportuna y eso es una política. Simplemente no le dio importancia a ese tema fundamental. Humboldt señala que para que una política pueda ser considerada como tal, o según una política pública, es preciso que en un cierto grado haya sido conducida o al menos tratada al interior de un marco de procedimientos, de influencias y de organizaciones gubernamentales. Es decir, las políticas públicas se implementan dentro de organizaciones. No solamente es una idea o una propuesta, sino que tiene, algunos autores llaman a esto que se institucionaliza. Por ejemplo, cuando se crea Beca 18, se adapta a una institución, se crea el programa de para que pueda administrar eficazmente este programa de promoción de las becas. Entonces vamos a hacer una pequeña, una pequeña, hay tres autores que hemos tomado que son los que tienen modelos más o menos sencillos de cómo se hace una formación de políticas públicas. Primero, formación de la agenda. La agenda ya vimos que eran los problemas que van desaltándose y que van saltando. Y esto es muy fácil de reconocer. Puede ser a través de la prensa, porque todos los días escuchamos noticias sobre asaltos, etcétera. Puede ser a través de la opinión de líderes, puede ser a través de algunas propuestas, etcétera. Entonces, esta formación de agenda hace que los gobiernos ponen una agenda, una agenda propia. Esa agenda propia prácticamente permite ordenar y priorizar los problemas. lo cual produce a la acumulación y la eliminación de la política. Es decir, la política pública, una vez que es propuesta por un gobierno, entonces, se le pasa a constituir programas, programas de gobierno, que prácticamente se generan. Lo cual produce la posición de la política. es decir, se establecen fines, metas y medios de realización. Lo cual produce, obviamente, a la implementación de la política. Es decir, una vez que ya se tienen los fines, metas, los recursos para implementarla, entonces, la política empieza a desarrollarse. Esto lo vamos a ver con un ejemplo, ¿verdad? Por eso es que es la parte práctica, porque cuando esto nos hacen en las clases, a veces queda como un poco genérico. Lo cual produce acciones de política. Es decir, ¿cuáles son las acciones que vamos a desarrollar? Y lo cual produce, pues, a que se hagan los efectos. A veces, uno quiere hacer algo bueno. Por decir, en la época del presidente Fujimori, mucha gente se quedó sin trabajo. Vimos una parte que se les dio facilidades, se autorizó comprar carros de segunda mano. No se pensó mucho en los efectos, tanto para digamos, el ambiente, es decir, que podrían saturar y contaminar el aire. Y en segundo lugar, que podrían congestionar la ciudad. O sea, si bien mucha gente pudo salir de la crisis haciendo taxi, a la larga nos generaron otros problemas. Es decir, no necesariamente una política puede ser que tenga solamente efectos positivos, sino lo que los economistas llamamos también los efectos colaterales, sean positivos o negativos. Y hay que evaluarlo. Y una vez que se evalúa, entonces se corrige los daños que podrían haber surgido. Acá tenemos otro proceso que básicamente identifica cuatro etapas. pero esta formación de la 1.5 toda política es conflictiva. Conflictiva en el sentido de que va a generar distintos opiniones. Si nosotros queremos poner una mina, bueno, los que son profesionales, técnicos, especializados en minería, van a estar muy contentos porque van a tener trabajo. los agricultores seguramente tendrán temores porque van a ver que puede ser que no les alcance el agua o que el agua se contamina. Las empresas, muchas empresas que dan servicios a las minas van a estar de acuerdo. Otras, los que ven la parte ambiental, quizás piensan que esto puede generar muchos conflictos. Entonces, todas las políticas públicas hay que considerar que tienen beneficios y también tienen costos y los costos ambientales se pueden valorizar. Ahora hay una nueva disciplina en las ciencias económicas que permite valorizar estos daños y llegar a estimar inclusive reparaciones. Entonces, traíamos identificar y definir el problema, el problema público y se incorpora la agenda. Se formulan las alternativas, dos o tres alternativas de solución y se adoptan esas alternativas, lo mejor, se implanta la alternativa seleccionada y se valen los resultados obtenidos. En todo este circuito, básicamente, vamos a tener distintos tipos de conflictos que hay que aprender a manejar adecuadamente. Pluralidad de actores. En toda política pública, hay que saber reconocer a los actores. Ahora, en la técnica y en unos módulos adelante, vamos a tener un taller exclusivamente para identificar los actores de las políticas públicas. Pero, todos estos actores que, como vimos, cada uno tiene sus intereses y trata de hacerlos prevalecer generando conflictos, las políticas son el resultado de la negociación. O sea, deberíamos tratar de lograr que se maximicen los beneficios, se reduzcan los costos y se dé viabilidad a los cargos. Y cada actor, por supuesto, va a ocupar sus intereses mutuamente. Para este tipo de situación, generalmente, se forman coaliciones o grupos de interés. por ejemplo, si queremos ver que hay un una propuesta que hace algunos años a los que trabajaron en el sector público se les descontó por el FONAP. Pero, muchos de ellos en los puntos no fueron utilizados adecuadamente, escribieron en algunas cuentas y solamente en los cuantos se beneficiaron. Y los que no se beneficiaron, por ejemplo, se asociaron, formaron una coalición de organizaciones, formaron un partido, presentaron una propuesta, pidieron al Congreso hasta que el Tribunal Constitucional les dio la razón y salió la norma que se les devuelva la plata. Entonces, por ejemplo, ahí se puede notar cómo lograron conseguir estas propuestas. Entonces, por eso es importante tener y conocer qué fuerza tiene cada uno de los actores. Y también cómo consideran un problema. por ejemplo, un minero piensa que el desarrollo económico y lo que está pagando de impuestos es fundamental para el Estado y que eso bastaría para que se les apruebe su proyecto. Los agricultores piensan que no porque van a resultar que no van a poder tener sus productos tan limpios y de repente les dejan de comprar su queso, su leche y sus animales pueden morir. Entonces, ahí vemos dos puntos de vista sumamente contrapuestos en torno a la misma inversión minera, que es lo que está pasando en nuestro país en varios territorios. Y finalmente, los actores entregan los problemas con diferentes marcos conceptuales. Esto es siempre importante, por eso es que en la primera sesión hablamos de los enfoques de desarrollo, cuál es el marco conceptual. Recuerden que había, inclusive, en algunos momentos, algunos autores que pensaban que solamente bastaba el crecimiento. Ahora sabemos que eso no es suficiente, que el crecimiento y el desarrollo son complementarios, que no puede haber desarrollo si no hay crecimiento, por ejemplo. Pero son etapas en que van madurando las ideas y van haciéndose propuestas más complicadas, más complejas y más complejas. Por ejemplo, la posición de desarrollo humano está complementada ahora con el enfoque de derechos. Vamos a revisar eso a continuación. ¿Ayer nos pedimos los videos? Vamos a ver tres casos de políticas en el país que se han generado y después en torno a esto vamos a hacer los talleres. ¿Tienes algo? Sí. Nos vamos al sur en Política el sistema de violencia de 0 y no se cumple de forma debida. Estas siguientes las retribas continúan en las acciones de fiscalización de los terminales informales no son efectivas. Desde ser implementado en el 2006 hasta la fecha el sistema de tolerancia cero no ha tenido los frutos alterados. Según Marco Chauca administrador del terminal terrestre de Arequipa esos accidentes son recurrentes en las carreteras del país porque no se combate la simpatía de transporte y aún continúan operando la informalidad. Nosotros consideramos que el avance que se ha hecho no ha sido significativo si bien es cierto tolerancia cero fue una muy buena idea para que digamos haya un mayor control pero poco a poco lejos de que tolerancia cero pudiera ampliar su área de fiscalización va a ser mejor que los efectivos normalidad se han quedado en los medicamentos específicos controlando a los vehículos formales. Esta incomodidad también se refleja en los pasajeros. Los usuarios afirman no observar un control estricto para su unidad de transporte ya que el control por parte del Ministerio de Transporte no se realiza de manera adecuada. Hay empresas que corren demasiado que se encuentran y la curva también es un peligro porque podemos caer o buscarlo. Para ser sincero no. No. Porque por ejemplo yo ayer iba a bajar de Lima para acá y no había ni una intervención de nadie del Ministerio de Transporte de Comunicaciones nada nada por decirlo nada y los buses a veces se exageran de gracia así a pesar que tienen control así pero yo creo que falta un poco más de más de atención de parte del Ministerio. Esta falta de control también es notoria en informalidad del transporte interprovincial. Chaua Valdés comentó que el ente regulador hasta la fecha no tiene un plan para erradicar los paraderos informales. Nosotros vemos con mucha preocupación de que los paraderos informales siguen todavía existiendo vemos con mucha preocupación que a dos cuadras del terminal 13 existan automóviles que están haciendo un servicio regular a Poquegua, Tacna vemos con preocupación que en la calle San Juan de Dios hay ahorita en este momento cuatro o cinco buses que diario transitan a Tacna en forma regular y no se haga nada no hay inspección. Muy bien ¿qué actores podemos encontrar en este problema de accidentes de tránsito de las caserías? ¿transportistas de qué tipo? Formales de eso están hablando y también los informales según los formales son los informales los que generan los conflictos. ¿Qué otro factor tenemos? El gobierno que aparece como que no tiene capacidad de control ni a través del Ministerio de Transportes una parte del gobierno y la otra parte las muni las municipalidades y los otros actores son los usuarios ¿no? Entonces aquí miren cómo en este pequeño ejemplo podemos notar distintos tipos de actores que prácticamente tienen una percepción diferente sobre el problema. este problema de tolerancia de transporte vamos a verlo y vamos a analizarlo más en detalle pero vamos a continuar con otro problema que algunos piensan que es nuevo miren este video es del año 2010 más o menos y es el segundo sicariato problemas de seguridad y es el segundo un grupo de jóvenes camina por una avenida de la provincia de la banca y los otros otros pasos están en total y se adelanta y sorpresivamente el sujeto dispara dos metros contra Jesús Ángel los López a pesar de las heridas se pone de un año se pone de pie y camina dos metros hasta cruzar la calle segundo después se desplama y mueve en grado el espíritu de sus amigos que tratan de auxiliar 24 horas después que el desconocido disparara la forma contra un autánico en pueblo libre se pone de evidencia el sicariato como una moralidad de crimen neutralizado y diferente el exilio de la policía Octavio Salazar tiene una explicación sobre la presencia de asesinos a sueldo han habido casos esporádicos pero en los últimos meses vemos que se viene acentuando esta modalidad criminal ¿Hablar de sicariato en Lima o estamos exagerando? No no estamos exagerando esa modalidad viene haciéndose una práctica común y no solamente aquí en Lima sino también la vemos en provincia La verdad que cambiar por encima la presencia de los sicarios es una realidad preocupante que aumentaría los índices de inseguridad en el país lo tiene la relación evidentemente conforme con la presencia en el contacto de nuestra ciudad tenemos que estar muy atentos y bueno ahora dijeron de nuevo a sus comunidades que se va a avanzar en la nueva de la policía de la televisión de Guantame en la zona de 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 la zona porque solo al inicio de marzo se registraron tres crímenes y movimientos necesarios que están causando discusión muy bien ¿qué autoridades o qué actores vemos en este en este problema del sicariato? ¿quién? el estado que no todavía está tomando esto como consideración aunque la máxima autoridad está diciendo de que ya es un problema que está alcanzando nivel nacional no solamente en Lima como pensábamos otro factor importante ¿quién? las municipalidades que también se preocupan ¿quién más? la sociedad misma hay una idea en torno al sicariato piensan que es un problema solamente de bandas pero lo que sucede es que hay países como Colombia o como México donde el sicariato a partir del control de las bandas después controlan los barrios y después controlan toda la sociedad en el Perú tenemos un caso interesante en la ciudad de Trujillo en la ciudad de Trujillo muchos taxistas y muchos dueños de vehículos prácticamente son chantajeados de pagar un cupo para que no le roben el carro así que no nuestra sociedad no puede soportar este tipo de problemas tiene que actuar de una manera decidida y para actuar de una manera decidida pues tiene que tomar y desarrollar lo que sería una política pública de control del sicariato pero sí lo que medios de comunicación es un acto importante claro los medios de comunicación en muchos casos se dice que para que una un problema tenga difusión basada de un problema que es casi particular a uno general se necesita un detonante en el caso por ejemplo de accidentes de tránsito ustedes recordarán que hubo un accidente famoso el de la muñequita salga que prácticamente estando bajando y cruzando la pista fue arrollada tremendamente y eso generó toda una discusión y concluyó digamos en una política pública entonces la prensa los medios de difusión puede ser como el gatillo que hacen que un problema pase a la agenda pública de una manera muy rápida excelente intervención a continuación vamos a ver otro problema que tenemos que a veces se presentan en los barrios marginales porque en los barrios centrales sobre todo en Pima no entran los mototaxis pero si entran a los barrios que están digamos a la zona periferia henry y los ciudadanos y ciudadanas como lo consideramos como autores representados por alguien porque individualmente no lo creo como lo estás abordando claro los ciudadanos y las ciudadanas tienen varias formas de organizarse una manera es a través de la sociedad civil a través de asociaciones dijimos un poco al principio que uno puede representarse por el caso por ejemplo del Fonami se formó una asociación de los afectados que hicieron prevalecer su derecho en otros casos por ejemplo se fomenta una representatividad de alguien que tiene mucho prestigio por ejemplo frente a la informalidad de la titulación digamos en cierto momento surgió el instituto de Hernando de Soto diciendo que era importante que se le reconozca esos activos a la gente y entonces ahí por ejemplo una autoridad digamos académica pudo generar todo un movimiento y se generó digamos dos programas de titulación uno urbano y uno urbano entonces los ciudadanos cuando o sea cuando la población ejerce sus derechos tanto sus derechos como sus deberes se convierte digamos en actores activos de las políticas públicas el otro elemento es que los ciudadanos a veces nos contentamos con delegar ya vimos en la democracia representativa delegamos a nuestras autoridades a los que elegimos pensando que ellos nos van a hacer valer lo que nosotros planteamos pero eso no siempre es cierto hemos visto como los partidos los representantes a veces dejan de representar y se dedican digamos a otros intereses como podría ser los intereses del partido o intereses de algunos grupos y no necesariamente retoman esta esta polémica ustedes recordaron mucho un congresista que decía que representaba a los viejitos y se religió por eso pero después se le olvidó hay otro que representa a los minusbálicos inclusive ahora es congresista y en una de sus manos tiene una teracita que lo utiliza entonces por ejemplo la representatividad siempre es importante ver como lo están haciendo entonces porque no todas las políticas públicas y no todos los actores se representan igual en el caso de las comunidades nativas resultó que son estos los que resultaron siendo los representantes y por supuesto su líder ¿cómo se llama el líder? que después fue tomado preso y tuvieron que soltarlo en el sur fue quizá no quizá no bien veamos entonces no sé si más o menos quedó otra ya entonces veamos el video sobre asaltos en mototaxis problema también de transporte en la intersección de las avenidas universitarias y aquí de Mayolo con prisión de esa partida de pobres los delincuentes se hacen pasar por falsos mototaxistas y asaltan a transeúntes los robos se perpetran a toda hora pero aún más por las noches hace un mes nuestro dementero Michael Machacuay en este mismo lugar fue íntimo de un asalto por cuatro falsos mototaxistas ya me encontré a la señora del centro de trabajo en la que va a las noticias no era ni siquiera la noche yo estaba bajando la noche y seguí y estaba haciendo trabajo tenía mi mochila por el hombre tenía todas las cosas en mi mochila mi celular y todas las cosas entonces lo habré avanzado en una cuadra y media de universitaria y ella es una moto roja viene a toda la universidad y se cuadra delante de mi y se encuentran como tres tipos tres tipos de cierre y se quedó uno en la mototaxi para que lo conduzca me redujeron me derramaron y me pasaron con patria de la suerte yo como no quería sentar la mochila me pasaron con patria de la cara de mi brazo de conductores de muchos vehículos menores manifiestan que con falta de seguridad y se quedó así que la brosa salta siempre decido que hay motos informales que vienen a robar pero las motos no son de acá pues todos ellos vienen circulando con la moto al transigüente que lo encuentran detrae de hielo lo asaltan o donde Hay motocicletas que se hacen pasar. Nosotros somos de planos formales, que trabajamos en un paradero, pero vienen de otro lugar, y como dicen, se paran más allá en la curva, dan la vuelta, y como dicen, la gente a veces busca, como dicen, su comodidad, o sea, buscar lo barato, y lo barato le sale caro. Quiero decir, allá te dio tu cincuenta séptimo, pero por más allá te están robando. Son de distintas coloras, o sea, no tienen un logotipo, no tienen nada, no tienen razón social, no están inscritas en la municipalidad, y de repente, por eso, ahí hay muchos informales, de verdad, hay series, pero están actuando recién poco a poco, pero están cometiendo, hay más informalidad que formales. Los asaltantes, en su mayoría, por taxistas informales, actúan entre tres o cuatro, para reducir fácilmente a sus víctimas. Un trabajador preocupado, hizo un llamado a las autoridades. La autoridad es que venga y que resuelva los problemas, mucha improbabilidad y mucha delincuencia, que a la firma, nos hace quedar bala la acción de a la firma. ¿No hay seguridad? No, no hay seguridad, delincuencia a cualquier hora, donde sea. Ah, donde sea. Ah, claro, eso ya se viene como por debia. Ahora, están en manos de las autoridades de dar seguridad a los ciudadanos. Muy bien, ¿algún comentario? Entonces, nosotros hemos podido ver, en este caso, que los mototaxistas, hay varios actores. ¿Quién sería uno de los actores? ¿Quién sería uno de los actores de dar seguridad a los ciudadanos? ¿Quién sería uno de los actores de dar seguridad a los ciudadanos? ¿Cómo se dice uno de los ciudadanos? Muy bien. ¿La municipalidad? ¿La municipalidad, por otro lado? ¿La banda de los ciudadanos? ¿La cuáles? ¿La cuáles? Bueno, hay bandas organizadas de mototaxistas, pero también había otros que decían que eran formales. Es más, los formales decían que vienen de otra zona, pero miren, en nuestra idiosincrasia peruana, quizás, hay todavía la idea de que son las autoridades las únicas llamadas a resolver los problemas públicos. Y yo pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿no creen que si hay una asociación de mototaxistas y ven que vienen de otros distritos a mi distrito y sé que van a asaltar, ¿no defendería yo mi trabajo y los denunciaría? ¿Y que deberíamos tener casi como una especie de control con participación ciudadana? Eso es fundamental empezar a cuestionarnos el modelo mental que tenemos, ¿no? Porque siempre estamos esperando que solamente las autoridades resuelvan los problemas. Pero, por ejemplo, a mí me sorprende cómo estos representantes de las empresas formales no reclaman y dicen, bueno, todos los mototaxis que son del distrito, que están con su logotipo, y los demás no entran o simplemente se controlan. Eso pasaba un tiempo, por ejemplo, con las comis, ¿no? Si ahí viene un pirata, ahí viene un pirata, y se van a la primer policía y hacían que le pongan una papeleta. Entonces, de esa manera, mejoraba un poco la seguridad en las comis en muchas zonas. Pero bueno, sí, hay un tema que me parece fundamental que estás señalando, y es parte de la idiosincrasia de los peruanos y las peruanas, ¿no? Es la comodidad que sentimos de dejar pasar hechos que vulneran nuestros derechos, ¿no? Entonces, no nos gusta enfrentarnos por quizás dejar pasar, dejar hacer, porque no nos gusta involucrarnos en poner en claro cuando se están vulnerando los derechos, como es el caso de estos mototaxistas asociados, ¿no? Y ese es un problema que se siente en todo momento, que realmente constituye una limitación muy seria para que se respete y para que se pueda trabajar en base a formalidad, ¿no? Entonces, sí, estoy de acuerdo con el sentido de que son unos que nos interesan los derechos personales o familiares, no nos interesa el sentido de los derechos de los demás. Entonces, yo recuerdo que estaba en una combi, en una combi, resulta de que el medio pasaje de papel era un solo 50. Es, 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 es directo, es un solo plazo de papel era un solo 50. Y entonces, eh, por esa misma distancia, ya no ponía el pasaje, sino un pasaje es directo. Un pasaje normal de una persona era un solo 20. Y uno no podía incorporar un solo 50 por el mismo espacio, y en una persona que no dio ese tiempo, un solo 20. Entonces, la verdad es que, este, le ingreso demasiado a su miedo a la estudiante, a la mujer, 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 al carnal, al cobrador, salía al frente. Y yo, salía al frente y así, tuve que pasarlo también, con la misma gana, con la mujer, a 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 la mujer. No, mi hija, si puede estar ahí, no sé. Puede que pasarlo ahí. Y la gente que hay ahí, está necesitada, que hacía la gente. Correcto, ese es otro elemento importante Cuando uno ve un problema a veces Quiere ahorrarse Mayores, sin sabores Y se hace de la vista gorda Y eso lo que genera, genera impunidad Y genera que haya mejores condiciones Para que los granos suelos O otro tipo de delincuentes Digamos, se incrementen ¿Quieres un comentario? Sí Un poco Respecto a lo que es un político ¿No? Estamos hablando de eso Lo que hemos visto Son problemas Problemas que existen De acuerdo a los ejemplos Donde justamente Se ha hecho el comentario Si le interviene Pregunta a la responsabilidad O a los personajes Que están vinculados Pero creo que ese problema Justo Sale La acción gubernamental ¿Cierto? Porque dicen ¿Qué va a hacer La neuropolítica pública? Si con acción gubernamental Ejía hacia el oro y objetivo Entonces, frente a esa necesidad Siempre que ese problema Es justamente donde Tiene que intervenir Las autoridades Va a reglamentar acciones Que controlen Y también Este tipo de cosas ¿O estoy equivocado? Perfecto Entonces, muy bien Tomás ha acertado Una vez que hemos visto Que los problemas Eran personales Se van convirtiendo En problemas públicos Porque ya no afecta Solamente a uno O a dos Si no nos va afectando A una mayoría Entonces Tenemos que racionalizar Darle un marco de coherencia A una interpretación Como decía Y hacer propuestas Hay varias formas De racionalizar Vamos a ver Tres modelos Que No voy a En esta etapa Porque hay varios Que no son especializados En estos temas Vamos a hacerlo De una manera didáctica Y ya después Van a poder Ustedes con la bibliografía Complementar Toda la parte Metodológica formal El primer punto Es esta Estructuración Del problema público Y cómo interpretarlo Entonces Primero se identifica El problema En este caso De los tránsitos Muchos accidentes De tránsito Buses interprovinciales De mala calidad Si quieren Y vehículos menores En el caso De la muñequita sal ¿Cuál es la situación Del problema? Hemos escuchado Que muchos dicen Que hay una eficiencia Del ministerio de transportes Hay una eficiencia De los gobiernos locales Y otros también dicen Que hay corrupción En la policía Entonces Estos problemas Generalmente Se van estructurando En el caso De los accidentes Por ejemplo La defensoría del pueblo En el informe 108 Esto lo pueden encontrar Entrando a la página web De la defensoría Hace un análisis De pasajeros en riesgo Donde llega A determinar La alta incidencia De accidentes De tránsito En las carreteras Entonces Estructurar el problema Ya con análisis Cifras Estadísticas Entonces Se analiza Que el problema Era la debilidad Del estado Para supervisar El transporte terrestre El estado De sus diversos niveles Nacional Regional Y local Y bueno Entonces ahí viene Una pregunta Que es Realmente Ese es el problema Si decimos que no Volvemos a hacer Un análisis Hacemos este Ingroup Y si decimos que sí Entonces pasamos A una segunda etapa Donde decimos Cuáles son las soluciones Por ejemplo Nuestro país dijo Plan tolerancia cero Es decir Controlemos a las empresas Informales Controlemos a los choferes Controlemos la velocidad Se sacó un nuevo reglamento De tránsito Y campaña publicitaria En televisión En radio Diciendo que hay que controlar Que las empresas Informales Deben ser mucho más responsables ¿Resolvió eso el problema? Pregunto Se implementó el programa Con el análisis cero Se implementó el nuevo reglamento Aquí viene esto de Los intereses Ustedes recordarán Que en este nuevo reglamento El monto de las multas Se había cuadruplicado En algunos casos Es decir Cruzarse la luz roja Era ya 600 soles Estar digamos Borracho Manejando suspensión Y una multa Y multa grave Etcétera ¿Qué hicieron los choferes? Se asociaron Y fueron a reclamar Contra el nuevo reglamento Es más Lograron que esos montos Se reduzcan Y a pesar de eso No han pagado Y seguimos escuchando Que tienen Unos pues 30 papeletas 50 papeletas 80 papeletas Etcétera Entonces No se pudo resolver Entonces ¿Qué se planteó? A partir de De esta propuesta Revisar los vehículos Al salir Es decir Al salir de la ciudad Se controlaba En las garitas Por ejemplo En la garita de alcohol En un poco En su ladurí Y Se controlaba Que el vehículo Tenga luces Que tenga Sus llantas Convocadas Convocadas Etcétera En mi opinión Malo Porque eso debería Controlarse Formalmente A las empresas Antes de que salgan Porque cuando uno Era pasajero Pues te decían Este bus no puede seguir Y uno tenía que bajar Con sus cosas Y en vez de generar Una solución Generaba Conflicto Con los pasajeros Entonces Planteada una solución Se encuentran Otros problemas Control de horarios A los choferes Eso si fue bueno Porque prácticamente Muchos empresarios Sobre todo informales Hacían pues Que los choferes Trabajaran Ida y vuelta ¿No? Venían de Yo soy de Cajamaca Conocía a choferes Que duermen Desde ciertas horas En el mismo bus Y llegan acá A las 6 O 8 De la mañana Y 4 de la tarde Están volviendo a salir Y no descansan Algunos no llegan A su casa Entonces ahí vemos Como eso era Un abuso Que se pudo controlar Y finalmente Control de la velocidad En ruta Las empresas formales Más importantes Tomaron esto Como una oportunidad Es decir Pudieron controlar ¿Por qué? Porque un bus Bueno como el que tiene Por ejemplo Cruz del Sur Cuesta más de 250 mil dólares Entonces es una inversión Importante 4 buses Son un millón de dólares Y necesitan Mantener su prestigio Entonces pusieron Controles satelitales A los buses Y con el control satelital Podían controlar La velocidad Y es más Otros buses pusieron Una plaquita Que al interior Del bus Uno podía ver La velocidad Y cuando pasaba De 90 kilómetros Entonces uno reclamaba Entonces vemos Como esto se está Tratando de estructurar Surgen nuevos problemas Nuevas ideas Que van perfeccionando Esta rombra Vuelvo a preguntar ¿Se resolvió el problema O todavía? Sí Una pregunta Sí Estos planteamientos De soluciones Dados por las autoridades Sin perdemos El piché Arriba De políticas públicas Son políticas públicas Están implementando Medidas De corrección Son políticas públicas Sí Eso quería Que se precisen Entonces 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 Como se encontró Que todavía No se resolvía esto Y que también No solamente Era el problema De los buses Interprovinciales Sino también En las ciudades Entonces Se planteó O retanteó Las soluciones Y se sacó Otra norma Que era El amigo elegido No toma Hice publicidad En la época de verano En las playas del sur El amigo elegido Le daban Una Una pulserita Que le permitía Que en una próxima oportunidad Fuera a esa discoteca Y tuviera pues Gratuitamente Dos o tres bebidas Para ir a sus amigos Vigilancia ciudadana En algunos buses Se implementó Un tablero Y a uno de los pasajeros Se acercaban Y le decía Señor Usted cuando llega A destino Por favor entrega Esta papeleta Al policía O a la comisaría Y Si el chofer Se porta mal O surge Con algún problema O hay algún abuso Usted no se informa Y pone ahí Y anda Entonces Se trató De implementar La seguridad ciudadana Dentro de los buses Que se llamó El pasajero inspector Y aún así Esto no siempre Resolvió todo el problema Entonces como Esto no resolvió El problema Quiero regresar Quiero regresar Y cuando van abordando La solución Cuando no está clara No está bien definida Una política pública Eso es lo que pasa Que se están definiendo Mecanismos Mecanismos Estrategias Conforme se va Generando el problema No se va desarrollando el problema Entonces la pregunta es ¿Qué implica Formular una política pública? Dado un problema público La política pública Implica Que debe comprender El conjunto de estrategias De actividades De manera integral ¿O también se puede decir Que es política pública Cuando plantea Algunas medidas parciales Frente a un problema Tan grave Como por ejemplo El caso de la violencia De la incendiación Al El caso De este tema ¿No? Esa es una inquietud Sí El que haya una política pública No nos garantiza Que resuelva el problema No todas las políticas públicas Son las mejores Entonces creo que Con estas referencias Gracias a los comentarios Podemos ver Cómo En opinión De las autoridades En ese momento Las medidas que habían tomado Pensaban que era un Un paquete Que resolvía el problema Pero ahora que Estamos a cuatro O cinco años De esa situación Podemos evaluar Y decir que Efectivamente No era lo más completo posible Y eso justamente Queríamos hacerles ahora Regresando Regresando Las filas Ah Esa no es Puede regresar Bueno Este modelo Es de William Bang De 1994 Y fue adaptado Por el suscrito Para este caso Que prácticamente Ustedes no van a encontrar Digamos Una política pública Tan estructurada Como esta Seguramente Que hay Pero deberíamos llegar A plantear cosas así Lo bueno de este modelo Es que es iterativo Y nos permite Y nos permite Poner como en orden Las ideas Y A cualquier problema En la parte práctica Vamos a aplicar esto Para En el caso de sicariato Un grupo O dos grupos Y otro grupo Va a hacerlo Para el caso De las multiraxis Entonces vamos a ver Que se hagan unas propuestas Con la calidad Integral Que se espera De los funcionarios Responsables De estas políticas públicas De hecho Ya vimos anteriormente Que por un lado Es complejo Y por un lado Es conflictivo O sea Formular políticas públicas No es tan simple Porque hay muchos actores Por ejemplo Muchas veces Se reclama Que no hay una coherencia Entre transportes Y las municipalidades Hay una especie No hay una especie De autoridad única De transporte Miren El conflicto Que se genera Entre Lima Y el Callao Prácticamente No podemos regular El transporte urbano En la ciudad Entre Lima y Callao Porque ya es una sola ciudad Prácticamente Está conurbanada Quiere decir Está integrada En una sola gran ciudad Sin embargo Alguna municipalidad Quiere darle Un O tener algunos privilegios Sobre toda la ciudad Y el caso de Guaruchirí Era otro caso complejo Porque daba autorización Para todo Lima Y es una provincia Que no necesariamente Es la que tiene El tremendo Pool de vehículos Pero se iban A matricular allá Porque había facilidades Y pagaban una pequeña tarifa Les autorizaban A circular por todo Lima Por eso se congestionó El transporte urbano En Lima Que sería otro tema Interesante Para quien quiera Provocar Entonces Lógicamente Cuando Vemos que una política pública No ha rendido Lo suficiente Entonces existe Por eso no quería Todavía Mencionar Que hay la posibilidad De Reformular O replantear Entonces tampoco Quiere decir Que ahí se acabó el mundo Sino que uno puede Plantear Un nuevo Una nueva propuesta Sí Por otro lado El contexto Bajo Cuenta Política Pública Y Por otro lado Puede también Puede cambiar El tiempo Lo cual puede La revisión El planteamiento No por Seguir Sino porque Las condiciones Son diferentes Respecto De la situación De origen De la política Correctísimo Van cambiando Las situaciones Las condiciones Los actores Los intereses ¿No? Por ejemplo La importancia En cierto momento Por ejemplo El guano y el salitre Era sumamente vital Para el país Debería ser un recurso Estratégico Ahora Las islitas Y la infraestructura Que era para explotar El guano Está abandonada Está agotada A nadie le importa ¿Por qué? Porque ya no está En ese momento Entonces cuando No ha sido Resuelto Este problema No ha suelto Entonces Se plantea Qué cosas Podríamos haber mejorado Por ejemplo Formalizar Las empresas Y las rutas Eso hubiera sido Fundamental En este problema Segundo Formalizar Los terminales Como el caso De Arequipa Por eso les dije Vean cómo es Arequipa Tercero Cobro efectivo De las multas ¿De qué sirve Que en el reglamento Este estipulado Un pago de multas alto Y no se pare Es más Yo en algún momento Sugería Por ejemplo Que se podría decir Si hay una persona Que en estado etílico Chanca a una persona Le genera una serie De lesiones De por vida ¿Por qué No se incaute Ese vehículo Y sirve para pagar Aunque sea La recuperación De esta persona? Porque lo que están Haciendo básicamente Es que dice Bueno juíciame Y cuando sale la sentencia La reparación civil Es de 1500 soles Y para que ustedes Puedan cobrar Les tienen que hacer Otro proceso Por daños y perjuicios Entonces Eso Es lo que sería Una mejor política pública Ahora si Me parece que Habrían dos intervenciones Con Carlos Usted Frente a todo esto Yo veo El estado Con la aplicación Digamos El cumplimiento Del sistema De reforma Que es un crédito Por ejemplo Es Me parece Que un chofer Tenga Que un chofer Tenga 5 o 10 patentes Así que no sean pagados Correcto O sea El estado Como estado Debe con su dinero Autoridad Y automáticamente En las cuestiones Justicia Y tienen que regularse A través del Ciudadano Debe Porque no viene La sanción drástica Por ejemplo Citarle el brevete La multa Que usted dice Y tantas cosas Que el estado Una buena línea De autoridad Se apague Y que no nos anima Correcto Juan Carlos ¿Tú querías opinar? Bueno Si A mi me parece Que muchas veces Las normas La forma De resolver El problema Están bien Dadas Pero Hay problemas De los Alcantismo Que es humano Que es un individuo Que no Que cumple las normas ¿No? Es que Tenemos la transportista Que no cumple las normas Y el reglamento Está bien hecho Muchas veces Formamos política No Y no se cumple Hay reglamentos Que no se cumple Muchas veces Es eso Y otra cosa También No sé Si me ocurre En el caso De transporte Que ya no me denace De la persona Que no No hay mayor Autoridad No se sabe Si la autoridad Es la municipalidad O la seguridad Es el transporte Correcto En definición De quien Es el agente Responsable De formular La política pública Esa es una falla Grande Que existe En muchas propuestas De solución Es decir No se pone En énfasis En quien debe resolver Eso por ejemplo En la gestión Para resultados Nos dicen Que tenemos que poner Un indicador Y también Quien es el responsable De la acción O del cumplimiento Del indicador De tal manera Que se puede identificar Yo he visto Algunos planes En otros países Que ponen Hasta el funcionario Bueno Son países Que tienen más estabilidad Y los funcionarios De carrera Pues están 10, 15 años Así que Te aparece ahí Que El culano de tal Resuelve tales problemas En tal dependencia Usted va Y lo busca directamente Y lo resuelve Y es Bueno Si cambia Cambia muy establemente Entonces En cierto momento Cuando ya Este problema público Se puede resolver Entonces se llega A este circuito Y se busca Pasar A otro problema De la agenda pública Entonces Este esquema ¿Verdad? A mí me gusta mucho Porque nos permite Ordenar Es más En este circuito anterior Cuando ustedes formulen Pueden hacer Pueden hacer Varias iteraciones Es decir Una pequeña Si no se resuelve Lo que se modificó No se resuelve La tercera etapa Etcétera Entonces nos permite Nos permite ver Cómo va funcionando Porque los problemas públicos No se resuelven De forma lineal Esto es otra cosa Importante Generalmente Es un circuito Que va hasta allá Hasta acá A veces se exageran Regresa Y finalmente Por ejemplo Analicemos la descentralización Siete veces En Perú Por lo menos Ha estado involucrado En procesos de descentralización Y esta última vez Si bien Hubo unas condiciones distintas La falta De un fuerte sistema De control Permitió que Algunos alcaldes Y algunos Presidentes regionales Prácticamente Han delinquido Con malversación Y enriquecimiento Ilícito De una manera Ya escandalosa En el caso Del alcalde de Chiclay Entonces Prácticamente Todo el proceso Queda desprestigiado Por el mal accional De algunos funcionarios Problema de agente Ahí quiere decir Que el alcalde Que debería Velar por los intereses Del pueblo Finalmente Estuvo más involucrado En pasarla bien Y no resolver Los problemas de Chiclay Lo mismo Con Iquitos Etc Entonces Esta es una forma Cuando Por ejemplo Nos explican esto En los libros Es difícil de entender Pero con este caso Creo que ya Sería Más o menos Así Un segundo elemento Técnica Es árbol de problemas Árbol de problemas Puede ser muy amplio Pero para este efecto Hemos hecho Un árbol muy sencillo Y básicamente Digamos Si hay muchos El problema central Hay frecuentes Accidentes de ómnibus Y hay tres causas Las de primer nivel Se pueden llamar Causas directas Conductores son imprudentes Vehículos en malas condiciones Calles y carreteras En mal estado Y por ejemplo Vehículos en malas condiciones Son por dos razones O son muy viejos O obsoletos O hay los camiones Estos que los han convertido En buses ¿No? O Deficiente estado De mantenimiento Es decir No les cambian las ya Tazatiempo Etcé Entonces Este problema Genera efectos Pasajeros seguidos O muertos Y pasajeros Seguilen tanto Y Un efecto final Sería la pérdida De confianza En las empresas De transporte Pero este Este esquema Podría complicarse O comprecisarse Y desarrollarse Mucho más En detalle Si tuviéramos Que hacer nosotros La política pública En este caso Podríamos hacerlo De una manera más amplia Voy a dar un ejemplo Solamente la empresa Miren Está en riesgo El prestigio del país Porque si unos turistas Vienen Como ha pasado varias veces Van a los buses Mueren Entonces llega a otros países El mensaje Que el sistema de transporte Es peruano Es una desgracia Y por tanto Ya no vienen nuevos turistas Perdemos oportunidades Económicas Entonces Es fundamental Porque Finalmente Lo que estamos Lo que está en cuestión Es la capacidad De supervivencia Y de generar Desarrollo Para todo nuestro país Porque con este Con este sistema El Perú Tiene uno de los índices De accidentes De tránsito Más altos De América Latina Y uno de los más altos Del mundo Entonces Entonces No es que empezó De su parecida Pequeño Pero resulta que es grande Para los que Hay alguien que está Viendo por primera vez Lo que es árbol de problemas Todos Entonces voy a pasar Rápidamente Pero si hay alguien Que quisiera que amplíe Me apriete más Entonces A partir del árbol de problemas Se pasa al árbol de objetivos El árbol de objetivos Que tiene medios y fines Prácticamente Lo que son problemas Y causas Se convierten Se convierten En aspectos positivos Que deberíamos generar En una estructuración De esta política pública Por ejemplo Reducir La frecuencia De accidentes Con lo cual Los choferes Conducen con prudencia Hay que hacer problemas Para los choferes Los vehículos Son mantenidos En el estado Las revisiones técnicas Deben ser oportunas Se reemplazan Regularmente Los vehículos obsoletos Proyecto de chatarreo Control técnico Se efectúa con regularidad Y no es que está Solamente cuando hay Digamos Un Un patrullaje Se mejoran las calles Y las carreteras Y eso que va a generar Que haya menos Pasaderos accidentados Que se llegue a tiempo Que lleguemos contentos A nuestro trabajo Que las empresas De transporte Y el país Viva mejor En la técnica Del árbol de problemas Y el árbol de objetivos Es una de las técnicas Más importantes Para las políticas públicas Es muy directo Y permite Ser esquemáticos Tanto como acá Pero también podemos Desarrollarlo Yo he visto Árbol de problemas Con 40 problemas A veces Cuando ya el problema Es muy complejo Hay partes De los árboles Que no corresponden A la autoridad Por ejemplo En este caso Las calles Las calles En mejores condiciones ¿De quién sería función? ¿De transportes? Sería la municipalidad Entonces por ejemplo Este eje Tendríamos que negociarlo Con las municipalidades ¿No? Los choferes Que conduzcan Con prudencia Por ejemplo Se ha hecho Un convenio Para que El Turing Vea lo de los choferes Y entonces Hay que supervisar Que el Turing Haga un buen trabajo Bueno Entonces Ahí tenemos Los ojos Hemos estructurado Un Un problema ¿Puedes pasar? A partir de ahora Vamos a dividirnos En grupos de cuatro Yo les sugiero Que Vayan cambiando De colegas Compañeros Vayan conociéndose Segundo Los que presentaron La La primera sesión El trabajo Del grupo Ahora deben ser Otro Para que todos Vayan entregándose El tercero Vamos a hacer Un poco mejor El trabajo en equipo Es decir Pueden levantar la mano Los que tienen laptop Por favor Uno Los sábados Por favor Van a traer su laptop ¿Ya? Porque vamos a hacer Los reportes Y los vamos a proyectar Allá Y van a exponer acá ¿Por qué? La siguiente La otra sesión ¿Por qué? Porque necesitamos Que prácticamente Un trabajo No es necesario Tener un trabajo De muchas horas Para llegar A buenos productos A veces Un trabajo corto Nos permite Tocar los temas importantes Segundo En estos talleres Y como el informado No tiene tanto tiempo El catorce Catorce Esa es Catorce Vamos a la mano Eso Entonces Es importante Que empecemos a hacer Porque cuando diseñamos Este diplomado Con los miembros Del comité De prospectiva Y planeamiento Se insistió En que hay muchos cursos Que son teóricos Y no se está haciendo práctico Así que esto trata De romper Ese desbaraz Vamos a hacer Vamos a hacer varios grupos Cinco o más Todos los demás Pueden escoger Alguna alternativa Seguridad ciudadana Respecto al sicariato Con un árbol de problemas Seguridad ciudadana Del sicariato Con estructuración De problemas públicos En el caso De los mototaxis También Y un tema libre Si hay alguien Que quiere trabajar Por ejemplo El problema Del transporte De accidentes En el transporte De carreteras Y a Regarle cosas nuevas Sería bueno También Entonces No se Que tiene ¿Verdad? Formamos Nuestros grupos De cuatro Acá tenemos Un papelógrafo Y tenemos Bueno Como no tenemos Muchas laptops Van a ser En papelógrafo Pero la próxima semana Por favor Trae sus laptops Cuatro en cuatro Cuatro en cuatro Entonces tenemos Digamos que Veinte minutos Para que ustedes Hagan un esquema sencillo Y Por favor Los del árbol de problemas Parecen que es muy Conocido Entonces Si pudiéramos Dejar aquí En la pantalla El de la esculturación El de la natriz Está en Nueve Diez Diez y once Diez y once ¿Sí? Yo no sabía que Nos diera Cuáles son los grupos Y después nos deje La necesidad Para poder Trabajarlo Porque como No sabemos Que los grupos No No Los grupos Son para ahora Nomás No Cada uno se escoge Miren Es sicariato Con las dos O árbol de problemas O estructuración Es Lo de mototaxis Igual Con árbol de problemas O estructuración Y Tema libre Lo que Creo que La Quiere Aclarar Es No Tienes uno Pero van a ser El uno El dos El tres No Es libre Cada grupo Se organiza Y plantea Pero No vamos a ver Quienes son No Pero Si No Por favor Podemos hacer No Por eso Ustedes Cuatro No Quieren No Quieren La 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 idea Es que Hacemos a trabajar Temas Si Si No Lo Conocen Yo Les Sucre Lo Que Me 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 Con Respeto A El Refrigerio Que Está Hay Cazotitas De Agua Y Si Alguien Quisiera Tomar Por favor Se Acerca Y Si Sirve No Más Ya Vamos Trabajando Así Grupo Cuando Quieren Llenar Por favor Cuando Quieren Llenar Cuando Quieren Llenar El Papelógrafo Acá Tenemos Una Mesa Grande Y También Tenemos Clubones Gracias